¡Hey! 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 ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido. Calma, calma, señores. Calma. Yo sé que ustedes están ansiosos por conocer esta gran oferta que les traigo en este programa. No, sinceramente, es increíble. La verdad es que estamos bendecidos. Gracias, Dios, por esa gran oferta, hombre, ¿no? ¡Qué maravilla! Cosas que suceden en El Salvador. Hay que estar agradecidos. Mire, yo estaba así, en la plataforma de Romeo Lemus News, viendo cuando de repente dije, no, no puede ser, no puede ser cierto. Gracias, señor. Gracias, San Antonio del Monte. Gracias, Virgen de Guadalajara. Yo así, ¿verdad? Porque dije, esto no se ve todos los días. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Vamos a comenzar con las informaciones y cuando regresemos, la oferta política más importante que ha surgido en las últimas horas en El Salvador. ¡Comenzamos! Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Sí, así como ustedes lo escuchan, no pueden rechazar esta oferta. Es que, miren, si ustedes rechazan esta oferta, francamente, no están en nada, hombre. No hay que más quieren. Cuando escuchen esto que les voy a poner a continuación, ustedes también van a decir, bendito sea Dios. Los que van manejando, yo sé que se van a parar y se van a apresinar. Los que están en El Salvador, en una hamaca, hasta se pueden caer de la silla, se puede caer usted. Va a salir corriendo a la iglesia inmediatamente a rezar después de esta propuesta. Es que, bueno, mejor escuchemos la propuesta, pues. Si para el 2029 yo fuera sobreseído ya de los cargos penales que enfrento y, por lo tanto, me puedo dedicar a la vida política partidista, entonces yo sí estaría abierto a tener una participación independientemente de la candidatura que se me ofreciera. Independientemente de eso, yo sí estaría en la posibilidad de aceptarlo. Pero, te soy sincero, lo veo muy difícil, así como están las cosas. Pero bueno, nunca hay que decir nunca en política. Y lo que hoy es una realidad, mañana no lo es. Y lo que hoy es una posibilidad, mañana se convierte en una posibilidad real. De tal suerte que, si hubiera una posibilidad de asumir una candidatura, si existieran condiciones reales y si yo tuviera la firme convicción que de esa candidatura yo puedo contribuir al proceso de transformación que demanda el país, yo lo haría. Sobre todo porque considero de que mi lucha y mi esfuerzo mientras fui presidente de la República ha quedado incompleto. ¡Que comas mierda! No logramos todas las transformaciones que nos propusimos, ni logramos todos los cambios que planteamos a pesar de habernos convertido por primera vez en la esperanza del cambio. Así que, cuando yo fui elegido presidente, en mi presidencia y en mi gobierno se concentró la esperanza de cambio de los salvadoreños y salvadoreñas, que querían un país diferente y que creían que un nuevo El Salvador era posible. Pero, por diferentes circunstancias objetivas y subjetivas, no fue posible concluir ese proceso de cambios, ni fue posible llegar o llevar a buen término ese proceso de cambios. No seamos mal agradecidos, debemos de estar agradecidos. Gracias a Dios que ha surgido esta propuesta. No hombre, ya quisieran otros países tener esa oportunidad que se nos presenta ahora. No hombre, una persona aproba, pues una persona que, ¿quién la puede cuestionar? Dígame usted, ¿qué pueden decir ustedes de Mauricio Funes? ¿Quién puede decir que es un personaje corrupto en El Salvador? Nadie, nadie. Y el que lo diga, que se muerda la lengua. Bueno, resulta que Mauricio Funes acaba de anunciar desde Nicaragua que le gustaría ser nuevamente presidente de la República. Que le gustaría, dice, terminar algunas cosas que quedaron inconclusas, como ¿qué podría ser la Michi? ¿Qué monumento podría haber quedado inconcluso? ¿Qué obra de Mauricio Funes podría haber quedado inconclusa? La que ahora nos propone a los salvadoreños que le demos la oportunidad, que le demos la oportunidad de ser nuevamente político, de correr por un cargo público. Yo creo que la presidencia, ¿qué más va a querer? No creo que quiera ser diputado. Quiere ser presidente nuevamente de El Salvador. Bendito sea Dios, o más bien dicho, Ave María Purísima. Hay procesos que quedaron incompletos y que hay que completarlos. Y si en el 2029 yo podría aportar a ese proceso, pues con mucho gusto lo haría. ¡Sos mentiroso! ¡Sos mentiroso! ¡Tráguense esa! ¡Se pueden imaginar ustedes eso! ¡No, hombre! Es que sinceramente, este tipo no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Se propone sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Dice, quiero ser otra vez presidente, me gustaría, fíjese. Fíjese que hay cosas que todavía no han terminado. ¡Ja, ja, 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 ja. Díganme si no se cayeron de la maca. Díganme si ustedes, no, miren, y ya surgieron los primeros apoyos. Julia Evelyn Martínez dice que sí, que a ella le gustaría un movimiento revolucionario en El Salvador, un movimiento comunista, pero que no estuviera José Luis Merino. Yo no sé que tienen contra José Luis Merino Pero justamente Julia Evelyn Martínez y Mauricio Funes Tienen una coincidencia Que no quieren a José Luis Merino Porque según ellos, vaya, es el responsable De la gran división que hay en el FMLN En este momento, no, si el FMLN ya estaba acabado Pero ahí apareció Julia Evelyn Martínez diciendo que Que sí, pues, que le entra también A la propuesta de Mauricio Funes, pienso yo Siempre y cuando José Luis Merino No tenga las manos en ese movimiento Comunista, si a mí me aseguran Que José Luis Merino no está ahí Les aplaudo Si el dinero es lo que se le acabó a Mauricio Funes Porque miren lo que escribe el jefe de fracción Del partido Nuevas Ideas Ahí, lean ustedes Lo que escribe el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas respecto a la propuesta de Mauricio Funes No, si ha sido un gran alboroto En las redes sociales, todo el mundo Está alborotado en El Salvador, dicen que ya hay Reuniones en las plazas públicas, frente a Catedral Ahí, en el monumento al hermano Lejano, allá en el monumento a Chafí Dicen que ya hay grandes Concentraciones esperando la llegada de Mauricio Funes Miren, si el dinero Es el problema, como dice el jefe de fracción Del partido Nuevas Ideas, ya se le acabó El billuyo a Mauricio Funes y entonces Quiere una revancha Pídanle a Álvaro Hostiga Este señor que tiene un programita Allá en el DMV, que sale Llorando hoy, digo pues si ese es el problema No de Mauricio Funes, si la plata es lo que le acongoja Este señor tiene 20 dólares Hoy hizo un drama que de verdad Sinceramente casi me hace llorar a mí también O sea, este señor, mire Es actor, no sé cuántas veces Habrá practicado eso, pero digo Allá hay otro, financista allá Allá hay un financista, pues para el movimiento Para la candidatura de Mauricio Funes Aquí están estos 20 dólares Jamás Puedo abusar de una gente Pobre yo Aquí están Y discúlpenme Yo no puedo abusar de mi gente Aquí tengo estos 20 dólares Que me regaló esa señora Y no tengo El valor de gastarlo, se lo digo Porque no sé No sé con qué sacrificio lo regaló Aquí están Lo tengo como recuerdo Miren, aquí están No se puede abusar de la gente Lo tengo como un recuerdo Aquí están Porque sólo Dios Sabe el sacrificio que hizo esa señora Aquí están los 20 dolaritos Cómo puede ser capaz uno De robar a la gente pobre De verdad Se lo digo No se puede, hombre Yo no sé Yo no sé En qué momento Me metía en esto ¡Qué paloma! Ya tienen el candidato Ya tienen El financista Ahora necesitan Un psicólogo Y qué mejor que Miguel Fortín Magaña Para que aconseje Para que vaya asesorando Al nuevo candidato Resulta que Miguel Fortín Magaña En su nueva faceta Ahora aparece aconsejando A los salvadoreños Cómo tienen que lidiar Con los problemas psicológicos ¿Qué es lo que deben de tomar? No, hombre Mejor que se lo lleve Mauricio Funes Para que le vaya dando Algún menjurge Para que se vaya preparando Digo, para la candidatura A esto se ha quedado Este señor Después de haber Andado Dejeando Junto con Ronald Umaña Y otros perdedores De las elecciones anteriores No, hombre Es un caso clínico Este viernes Ha estado divertidísimo Miren Yo creo que este eclipse Que viene próximamente Ya ha afectado a algunos Sinceramente Ya a algunos Les ha afectado psicológicamente Yo creo que este fenómeno natural Pues Es lo que ha lebrestado A algunas personas O sea Les ha dado vuelta Ahí al cerebelo No sé qué ha pasado Pero Esto no es normal Mucha Esto que hemos visto No es normal Bueno Siguiendo de las cosas Que han pasado Para este fin de semana Prácticamente este viernes Miren Walter Araujo Arremete nuevamente Contra su hermano Y le dice pues Que Miguel Fortín Magaña Hablando siempre del muertero Miguel Fortín Magaña Es su papá Y pone esta fotografía Walter Araujo Que no le tiene perdón Al hermano Bueno Pone la fotografía Que Miren No sé No parece el papá Más parece otra cosa Ay me ponen Pero a eso No me voy a meter En esas Honduras No me meto yo Así es que aparece Y le dice ahí Mire Nuevamente Le dice que Es el hijo De Miguel Fortín Magaña Walter Araujo Dio estas declaraciones Después de escuchar O de leer Lo que dijo su hermano Yo cuando vi a Esperanzo Me dio una cólera ¿Verdad? Y por eso le puse Que como que ya era hijo Putativo de Fortín Magaña Porque aparecen De mentirosos Ahí aparece Insultando Por la carta De la hija De Cristiani Por Dios Carlitos Si es que ahí es Donde te desnudas Que todo tu interés Es que regresen Los ladrones Al gobierno Eso es lo que le interesa A Carlos Araujo Me va a conmover a mí Ay lo que nos quitaron A mis abuelos Claudia Cristiani Le voy a decir una cosa Si cuando su papá Llegó al gobierno Debía 1.2 millones Y no quiso hacer La declaración de probidad Y después se convirtió En un multimillonario Gracias a utilizar El Estado Con un banquito Salió después De la privatización De la banca Salió con un banquito Calladito Lo logró Con el aprovechamiento Del poder del Estado Hizo crecer Su negocio La droguería Que era una droguería De cuarto O quinto nivel Son cosas raras Que se están dando Justamente En las proximidades De este eclipse Que viene Hasta tembló En Nueva York Cosa rara Vean Ahí se ve como La estatua De la libertad Se mece un poquito Producto Del temblor Que se dio En New Jersey New York Son cosas raras Es que está rara Esta cosa Hasta este programa Yo sinceramente Lo siento bien raro Lo sospeché Desde un principio Bueno Pero miren Para ponernos más serios Veamos lo que piensa La gente De ahí De Alta Vista Donde Se está desarrollando Un operativo Ah por cierto Ojo con esta denuncia Vean este video Algunas personas Denuncian Que hay pandilleros Que han regresado A algunos puntos De Soyapango Y hay que entrarle Con todo Ahí cerca Donde anda Este operativo Ahí está el tipo Miren Ahí cerca Donde anda Este operativo De la policía Nacional civil Y el ejército Justamente En busca de pandilleros Los muchachos Que venden A veces Verduras A veces Fruta Ellos trataban De ver Que era lo que querían Y a la gente Pues no le pagaban Y entonces Ahí se daban Las cosas Que Tenía uno Que tener temor Doña María Recuerda La tristeza E impotencia Que sentía Al conocer Que niños Y jóvenes Que había visto Crecer Se convertían En pandilleros Que atemorizaban A todos Los habitantes Por eso Ahora agradece El saber Que ninguna Generación más Se perderá En dichas Estructuras Criminales Allí de hecho Ahí enfrente Se me hacía El puño Y entonces Me daba miedo Ya no abría La puerta Nos sentimos Bien felices Ahora Sí, gracias A Dios Y al señor Presidente Que está Que está Haciendo Lo mejor Para el Pueblo Justamente En el sector Donde ella vive 300 elementos De la Policía Nacional Civil Y más De 100 Soldados Fueron Desplegados Para patrullar Pasaje Por pasaje En busca De ilícitos Bajo Un operativo De intervención Rápida Una medida Que es aplaudida Por sus Habitantes La calle Está limpia Que podemos Salir libremente Sin ningún Peligro Los niños Ya andan Jugando Con la seguridad De que No corren Ningún peligro De igual manera Fue ejecutado El operativo Casa Segura Donde les Es solicitado Un recibo De algún servicio Básico Para corroborar Que la vivienda No sea usurpada Este mecanismo Que utilizaban Los pandilleros Para acometer Sus fechorías Está excelente Que anden así Para que así No haya ninguna duda En ustedes Ni en nosotros Y la seguridad Que tenemos Pues es excelente Los diversos Operativos Forman parte Del plan Control Territorial Que busca Extraer A los remanentes De pandillas Y ponerlos Tras las rejas Así está la cosa En El Salvador Señores Francamente Ha sido un programa Fuera de serie Porque yo creo Que hasta nosotros También nos está afectando Ya el eclipse Que se aproxima De tal manera Que en El Salvador Podríamos cerrar También con una boda Del siglo En El Salvador Ahí está Miren El traje que luce Julia Evelyn Martínez Es justamente el traje Que tuvo hoy En una entrevista De televisión Es decir Que esto fue la mañana Se viene la boda Del siglo Ya se puede imaginar Usted esta relación Tan tóxica Que se puede dar ahí Ya se puede imaginar Usted Este tipo Con ella Ahí verdad En la boda O en la luna Dios guarde No Ni me quiero imaginar Ave María purísima Cerramos con esta nota Internacional Militares de Ecuador Han sitiado La embajada De México En Quito Ecuador ¿Por qué? Porque México Ha otorgado asilo Al ex vicepresidente De Ecuador Jorge Glass Que se va a ir a asilar A México Porque ya México Le ha dado el asilo Y parece que el presidente Actual de Ecuador No quiere dejarlo salir No quiere que se vaya Del país Porque tiene que pagar Ahí En Ecuador Lo que debe Hay delitos Y por eso es que Mandó asitear Mandó soldados Pues mandó el ejército Ahí frente A la embajada De México En Ecuador Para que vean ustedes Cómo están las cosas A nivel internacional Sin hablarles sobre Lo que está pasando Allá por el Medio Oriente Qué bárbaro Tremendo Nos vemos en la próxima Muchas gracias por haber estado Con Romeo Lemus News Desde Los Ángeles, California Para todos ustedes